Música Ay, yo cuida en mi jardín, mire que bonito árbol, bonito árbol mi jardín, ay, yo estar orgullosa de mi jardín, bonito mi árbol, están tres partes, uno, dos, tres, muy bonito Más cansado estoy yo, todo el pueblo va a leerse de ti, se van a leer de ti Señora Flor de Loto, tengo que decir una cosa muy importante, esta mujer se ha vuelto loca y me está acusando de que mi padre es el amante, ¿cómo es posible? Si es el letrato de mi padre Por favor, por favor, yo no puedo entender nada, nada, nada ¿Qué pasa? Uno por uno, explicarme, uno por uno Por favor, señor Lee Señora Flor de Loto, uno por uno es uno Dicho esto, voy a explicarle lo que ha pasado Estaba yo sumido en un sueño como siempre hago por la mañana, porque eran las cuatro de la mañana Cuando de repente oí la voz de mi dulce mujer, que siempre me despierta de una manera tan dulce Glitándome al oído, despiértate ya, vago Yo nunca grito Pero bueno, esos son problemas familiares que a la señora Flor de Loto no le interesan Lo importante fue que yo encontré la foto de mi, de un letrato, usted sabe un letrato Bueno, pues yo iba caminando a dirigirme allá a trabajar Y de repente encuentro algo que me llamó la atención ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando de repente lo cojo en la mano y resulta que era mi difunto padre ¿Mi difunto padre? ¿Mi difunto padre? Sí, muy bonito Lo escondo para guardarlo como un glante solo Porque yo conozco a mi mujer que todo lo guarda Todo lo guarda, pero nada parece Entonces yo dije, pues voy a guardarlo yo porque es mi difunto padre ¿Entiende? Y lo guardé con mucho amor Cuando ella llegó, me empezó a acusar Señora Flor de Loto, me empezó a acusar Nunca Nunca Bueno, después lo alegramos en casa Lo importante fue que le enseñé el letrato de mi padre ¿Qué le decir? Y cuál fue mi segunda sorpresa cuando dice que mi padre es mi amante Está de manicomio, señora Flor de Loto ¿De manicomio? Hable con ella Exijo una explicación Señora Mayón, por favor, explícame Explícame porque no entiende nada Ay, señora Flor de Loto Yo no podré más Mi malido loncal y loncal y loncal Yo no pegaba el ojo No podré Ya estoy alta Entonces me levanté Porque me di cuenta que tiene que levantarse él primero Sí, claro Porque si no yo no podré dormir Así él Yo fui delicadamente, le desperté Y cuando me fui Yo miré si se había levantado Y él estaba besando el letrato de una mujer Una mujer, Flor de Loto Una mujer olible Está loca, señora Flor Una alpía ¿Una alpía? ¿Mi padre una alpía? No ser tu padre, ser una mujer Pero Señora Mayón Enséñale la prueba Enséñale la prueba Yo quiero beber la alpía Por favor Danme esa prueba Danme esa prueba Atención Agárrate Agárrate ahora Señor Lillón Dígaselo ¿Cómo ser posible? ¿El qué? Ser una mujer ¿Cómo? Ser mujer, señor Lillón Si yo sé esto, no me levanto ahí de la cama Si ser su amante Pero Es mi padre Un hombre bueno y justo No, señor Lillón Ser mujer Y ser desconfiada Yo ver Yo ver Ser desconfiada ¿Desconfiada? Ser su amante Yo comparecerlo Ay, Dios ¿Me van a volver loco? Sí Ser olible Ser mal No, olible no Miles, miles No, ser guapa Ser olible Ser guapa Ser muy guapa Pero si ese le trato de mi padre No ser su padre No ser mujer Ser hombre ¿Qué hablo hecho yo? Si mi marido se encontrara con Elia Le mandaría a la cárcel Glambuda Si tú no te llevas a estas dos mujeres Yo te las mando Ya, a la cárcel ¿A qué? Lillón No tener excusa Ser una mujer Yo lo lamento Ustedes dos se han vuelto locas Locas O me quieren volver loco a mí Yo necesito una segunda opinión ¿Cómo por el ser? ¿Dónde está su marido? Marilo En la Gran Mulalla Siempre está en la Gran Mulalla Sí Se fue a la Gran Mulalla Siempre Qué lalo Qué lalo que esté en la Gran Mulalla El mandalín superior Está aquí El mandalín superior Y le vamos a pedir su opinión A ver si resuelve este misterio Seguimos Señora Flor de Loto Usted tiene unas plantas muy bonitas Gracias Del chino Gracias Gracias Qué pelota Gracias Gracias Gracias.